Vamos a la chicha importante de Inmobiliaria. ¿Qué trucos podrías darle a un propietario para presentar mejor su piso? El poquito visual. La iluminación. El auditorio y la cama bien hecha, súper importante. Hecha, ¿no? Hecha y bien hecha. Hecha, yo ya lo doy por hecha que te hecha para poco porque me acabo sin hacer. Te bien juro que hay muchas visitas de pisos con camas sin hacer. En el mundo Inmobiliaria hay un protagonista que es clave, es el hogar. Pues hoy tenemos a Laura Baló con su ordenador que nos va, nos acompaña. Hola. Muchísimas gracias. Y que vamos a inaugurar este podcast. Muy bien. Bien. ¿Quién es Laura, Laura? Explícate por qué. Pues soy organizadora profesional. Bueno, ya creadora también de contenido. O sea, no puedo decir solo soy organizadora profesional, sino también creadora de contenido. Y me dedico a, bueno, pues eso. Y ayudo a la gente a organizar no solo sus casas, sino también, pues, todo su vida, en verdad. Todo lo que engloba las tareas de casa, la rutina, organizar el tiempo a planificarse. Y luego en Instagram doy muchos consejos. O sea, empecé esto como un hobby y al final, pues mira, hay una forma de trabajar también. Y doy muchos tips de orden, muchos tips de hogar, de todo. Sí. Justamente esto te quiero decir. Te hemos estado siguiendo, con Sandra también, y nos ha encantado. Creemos que, vamos, estás hecha, es una crack del hogar, en la parte de ordenar. Nos ha encantado. Y creemos que una de las cosas más importantes del mundo inmobiliario, que es la presentación, pues, es ideal tu trabajo y, bueno, la verdad es que nos ha traído bastante. ¿Qué te llevó esta ocasión? ¿Hace poco, hace mucho? Ya sé, ostras, la pandemia. Sí. La pandemia fue cuando me formé ya en sí, pero esto viene de antes. O sea, yo fui, no sé, fue como algo que fue surgiendo a raíz de donde yo estaba viviendo. Porque yo vivía en un piso súper, súper pequeño y vivíamos mi pareja y yo. Pero yo pasé de vivir en casa de mi padre, que era una casa súper grande, bueno, una casa súper grande. Yo me vine aquí con una maleta, vivíamos en un piso muy pequeño, para dos, para tres también en algún momento. Y me empecé a odiar porque es que no teníamos, o sea, no había espacio y el poco que había yo lo quería ver todo bien. Qué importante. El espacio también. Es muy importante. Y luego, además, vi que estábamos pasando una época personal un poco regulera y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si estás mal y tu casa no está bien, más te afecta y entrábamos en los círculos un poco. Entonces, nada, fue todo, surgió porque en la biblioteca cayó en mis manos el libro de Maricondo. Maricondo. Estuvimos hablando. Para mí es un referente hace muchísimos años. Y bueno, me fijo bastante como prega y yo lo hago en casa. Yo fui, o sea, además, en ese momento yo estaba estudiando catalán y yo buscaba libro en catalán. Yo viva la biblioteca y buscaba libro en catalán. Y vi ese y lo cogí en catalán. Me lo leí, lo puse en práctica. Me leía el dos, lo puse en práctica y vi cómo eso no estaba ayudando. O sea, cómo todo lo iba siguiendo. No todo lo pasa porque al final... Hay muchas cosas, eh. Claro. Y ya de Japón, esta historia son distintas. Aquí en España lo que tengo en nada a ver. Pero lo iba poniendo en práctica y me gustó. Y ya no solo eso, ya iba leyendo más, cada vez iba más. Bueno, iba la biblioteca. La señora Dani siempre me decía, yo que he tallado muchos libros de esto. ¿Esto funciona? Y yo, sí. ¿Cuál me recomiendas? Y yo, mira, este, este. Ya empezabas a asesorar ahí. Sí, sí, este. Es que yo mi casa, wow, este a mí me ha ayudado mucho. Y nada, empecé así. Y entonces iba poniendo en práctica en mi casa, en casa de amigos y tal. Sí. Y cuando me mudé, pasé a un piso mucho más grande. Y ahora venía el siguiente proceso. Era como, vale, ahora cómo voy a meter todo esto aquí. Y ahí ya me lo volví a poner en práctica. Y nada, al final hice una formación que me la regaló mi marido. Porque decía, a ver, esto aquí se te da muy bien. Y yo creo que esto, aquí tienes potencial. Esto tienes que... Porque eso yo era como... Es que jamás... Yo soy maestra, a ver, me refiero. ¿De profesión? Sí, yo estudié magisterio, yo trabajé de maestra. Y estudié psicopedagogía también. Y mi historia que era... Estudié en catalán para meterme de profe. Claro. Entonces, claro, no estaba en mis planes. Esto. Y mira, pues mira, fue por circunstancias de la vida. Llegó la pandemia. Me empecé a formar y... Y hasta aquí. Me abrí una cuenta y empecé a subir y ya... ¿Quién es tu referente? ¿Mario? ¿Cuándo sería? ¿Podría ser una...? Bueno, es que empecé con ella, realmente. Claro. Luego no lo pongo todo, todo en práctica. Porque a lo que te he dicho, la escultura de allí es diferente a la de aquí. Pero, realmente, yo empecé con ella. O sea, el primer libro lo digo yo en mis manos. Sí. De hecho, sí. Luego me lo regalaron en castellano. Ya lo tengo yo en mi casa. Además, es un libro que es para leerlo, pintarlo, marcarlo y... Pero sí, puedo decir que puede ser mi referente porque fue... Lo primero que me leí fue de ella. Y... A raíz de ella luego leí todo ya. De todo. Muchos cursos, muchas cosas, ¿no? Pero la primera fue ella, la que me enganchó. Vamos a la chicha importante de Inmobiliaria. Tema. ¿Qué trucos podrías darle a un propietario para presentar mejor su piso? En general, ¿eh? Vale. Por si quieres, vamos sala a sala, ¿eh? En general, lo básico para mí... Porque, claro, si tú quieres vender tu piso, tú tienes que hacerlo... ¿a qué te sirve? ¿a qué te sirve? Sí, 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 sí. Vale, pues... Yo creo que hay dos puntos fundamentales que tienes que tener en cuenta. A la hora de, sobre todo, de hacer la foto, que es la carta de presentación. Absolutamente. Vale. Uno, el ruido visual. Verdad, un concepto que me gustaría hablar después. Ese es básico. Ese engloba más, pero ruido visual. Y otro que para mí todavía es muy importante, la iluminación. La luz es súper, súper. Es que hay gente que presenta los pisos... Y no se ve. No, no. Bajar a las persianas. Sí. Por eso. O vas cinco minutos antes a abrir persianas, o la gente, no entiendo. No, y... Es que es súper importante. O sea, yo, por ejemplo, como creadora de contenido ya, eso es algo que... Bueno, lo tengo súper en cuenta y cuando, además, nosotras, nuestras compis, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos que grabar algo y llueve, es como... Ostras, no. Qué bueno. Porque es que no se ve, no se ve, vamos, nada. La calidad es como... Buah. Cambia muchísimo, muchísimo. De un día como hoy, por ejemplo, que tú grabes. Claro. A un día nublado. O hoy de noche ya ni te cuento. Por muy buena vez. Luz que tengas. Entonces, para mí es súper importante. O sea, primero yo diría el ruido visual y luego la iluminación. ¿Esté contento del ruido visual? ¿Lo intentaste? ¿Te lo has intentado? No, no, no. Que bueno. No, no, no. Es un concepto que ya tiene muchos años, ¿no? Que mucha gente no... Muchos no conocen. Yo cuando subo a lo mejor vídeo, sobre todo en TikTok. En Instagram no me ha pasado tanto, pero en TikTok. Siempre me ponen como que yo me lo estoy inventando. Que de dónde saco eso. Que me lo he inventado. Y digo, vale, señora. Que eso no me lo he inventado yo. Que esto está... Y el otro día, de hecho, subí un ruido donde ponía. Ya explicaba. ¿Qué es el ruido visual? Pues esto está ligado a esto, a lo otro. O sea, que no es algo que yo me he levantado y dicho, venga. No. Y bueno, el ruido visual es lo que estéticamente, lo que a la vista... Es desagradable. Sí, sí. Es claro. Lo acepto, lo entendí enseguida, ¿no? Pero que... Claro. No lo tenía, no lo tenía... Sí. Y esto, yo creo que para el tema de vender una casa, de una inmobiliaria... O sea, de tu propia casa, de lo que sea, yo creo que es fundamental. Además, está ligado como a dos ramas, ¿no? Al orden y a la decoración. Entonces, claro. Hay que intentar que haya cierto equilibrio y eliminar todo el ruido visual que te encuentres. Porque es que yo he visto cada cosa que digo, madre mía. O sea, yo como cuando buscaba piso he visto cosas que digo, pfff... No sé. ¿En qué momento se te ocurre subir esta foto? A ver. Y seguro que es el momento. Es el momento de darte cuenta, ¿eh? De eso, ¿no? O sea, cuando lo... Realmente lo vienes, ¿no? Que es que realmente la gente, el orden y la presentación de los pisos son horrorosos. O sea, que no es una cosa que estadísticamente te podría decir que un 30% está bien presentado, pero es que un 60-70 igual que está mal presentado. Yo de los que vi, yo qué sé, yo diría, no sé, ocho, nueve pisos, no lo sé mucho. Yo creo que lo único que vi en condición es porque me quede. Imagínate. Y, o sea, la decoración, por un lado, vale, cada uno tiene su estilo. Y eso es respetable. Y yo, por ejemplo, donde yo vivo ahora estaba totalmente diferente. Yo lo tengo todo blanco y el piso era cada habitación de un color, mueble oscuro, era totalmente diferente. Pero no había nada de ruido visual, aunque había decoración, era al estilo de ello. Y era algo equilibrado. Y luego, una limpieza extrema, olía súper bien, porque eso es súper importante. El roedor es muy importante. Hago vídeos y te lo explico también del tema roedor. Es muy importante. Y más si hay una casa de fumadores o si hay, yo qué sé, mascotas. O es que a mí, yo, por ejemplo, que soy muy maniática para los valores, si yo entro a una casa y huele mal, uff, ya me tiene que ajustar mucho. Hay pisos que vuelven fatal. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, mi piso era totalmente diferente a como yo lo tengo ahora. O sea, totalmente distinto. Pero había, o sea, yo entré y yo dije este. Lo dijiste enseguida. Te lo juro. Qué bueno. De hecho, he hecho un vídeo, que yo no sé cuándo lo subiré, que te presento a mi hogar, se llama, y enseño mi casa y tal. Como me preguntan datos. Y lo explico. O sea, yo entré, y es que es muy fuerte esto, pero es que me pasó tal cual. O sea, yo entré y me acuerdo que fui con un amigo a verlo. Y claro, yo iba ya como en plan, pff, pff, había visto tantas cosas que yo ya era como... Y yo entré. Y el ambiente que había, el olor, aparte de que me gustaba el espacio, todo, ¿no? Lo... Y si así... Y dije, este. O sea, que además me acuerdo que salí y a mí por teléfono a mi marido, y a mí por teléfono a mi madre. Y le dije, lo tenemos, ya está, no miren más. Ya lo tenemos. Ya va corriendo que este no lo quedamos. Es verdad. Además, yo siempre lo he comentado, que los pisos se venden más caros si la presentación es muy buena. Se venden caros. Por eso tirando 10, 20 mil euros más caros que lo que deberían valer. Claro. Porque la presentación es buenísima. Yo cuando me dicen, hostia, un precio de este piso es este, quiero esto. Si el piso está bien, muy perfecto, a veces dices, bueno, es que se venderá. Y pasa. Claro. Es buenísimo. Es que no es lo mismo. O sea, yo me acuerdo de algunos que vi que, yo qué sé tío, la cama llena de cosas. La mesita de noche con la botella de agua. Con zapatillas por el suelo. Sí, 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 sí. Absolutamente. La entrada. Con todo. Eso es el ruido que suba. Fumando. Hay tres personas. Claro. Sí. Esa habitación me la presenta igual, pero quitamos lo del medio y dejamos solamente los cojines, yo qué sé, un cojín y dos lamparitas, no solo a mí me va a traer más con los ojos, sino que también me va a ayudar a que yo me imagine cómo la podría yo verme ahí, ¿sabes? Poder trasladarme ahí. Es que eso es importante porque no todo el mundo tiene la capacidad de, por ejemplo, a mí me gusta mucho la decoración, ¿no? Entonces yo a mí no me cuesta mucho si yo veo algo y decir, vale, pues yo aquí haría esto, esto, esto. Pero mucha gente. Sí, a veces. No le pasa eso. Y es normal. En la mayoría de la gente no le suele pasar. Pero si tú además le pones 20.000 cosas de por medio, eso es como, tienes que, hasta que ya llegue ahí te va a costar más trabajo. Que si tú lo ves, una habitación. Me cuento el ejemplo la habitación porque el que me ha venido de ese momento. Es que yo decía, Poli, si yo estuviera en la cama sola, con un cojincito, una masquita si quieres. Y nada, y tus mesitas de noche con tu lamparita. Punto. No me hace falta ni la botella ni los cargadores ni... Eso es como... Es que guarda con un cajón. ¿Qué cuesta? Me cuesta. Todo el mundo teniendo nuestros móviles. Claro. Lo bajo en el cable... Es que yo cuando grabo un vídeo, yo muchas veces luego digo, mirad la realidad. Y hago así y grabo y digo, mirad lo que tengo de atrás. Porque yo me hago otra cara. Es una de las cosas que me encanta de ti y que si lo haces muy natural. Claro. Porque si yo tengo que grabar un vídeo, yo que sé, de mi habitación o de hacer la cama, no os voy a dejar ahí, yo que sé, la zapatilla, el agua, el cargador que está siempre encima de él por la noche. No. Pues qué me cuesta. Lo he hecho atrás y luego lo guardo ya en su sitio. Pues más para unas fotos que van a estar ahí permanente en una. Que no lo puedo entender. Es como, ¿en serio? Qué bueno. Sí, sí. ¿Cómo ha subido tantos seguidores? En poco tiempo, ¿no? Relativamente poco tiempo desde la pandemia. De hecho, de esta Navidad, sí, de Navidad, de Noche, Buena Noche Vieja, ya no recuerdo. Ahora, he subido casi 100.000. O sea, esta es una pasada. Y ha sido por un rin. Por un objeto. Sí. Y cuando he subido sin fuerza ha sido por algún rin. Que ha petado por lo que sea. O sea, lo más curioso es que suele ser el que menos me espero, o sea, el que menos me lo curro, el que menos. Es muy fuerte eso. Y me da rabia. Igual no lo hubieran enviado. Jamás. O sea, de hecho, el de esta Navidad fue de, o sea, quien no había hecho un vídeo. Normalmente siempre es Navidad, el fin de año, un vídeo, como recorriendo el año y tal. Y este año todavía me pilló con los virus, mala en casa y todo, pues no me he hecho cuenta. Digo, si alguno de los tips que hice de limpieza, un recopilatorio, fue buscar los vídeos y volver a hacer como un vídeo completo. Que chorrada. O sea, que realmente no tiene... La conspiración. A ver, tiene faena porque cada vídeo tiene muchísima faena, pero que no dediqué. Pero una petada que fue como... Es que no me lo esperaba, es que era como, ¿en serio? Y eso me ha pasado con otros. Pero son, ya digo, vídeos que no te... Que no, que a lo mejor hago uno que está súper currado. Y digo, ay, este va a gustar mucho, no sé qué. Y no gusta. Y después no tiene un éxito. O no lo ve nadie porque al final, ¿qué pece? Quiere decir que la gente le da al audio, guarde todo el rollo. Lo comparte. Lo comparte. Y... Y otros que... Que es la chorrada más grande que te puedas imaginar. Pues peca. Y ha sido de eso. Al final. La marca personal, ¿qué opinas en general? Muy positiva, ¿no? Sí. A mí, ojo, yo le tengo mucho cariño. Además la creé con una amiga, que fue la que me motivó un poco a meterme en el mutillo. Porque fui a su casa, hice organización en su armario, en varias zonas de su casa. Una muy heavy. Y ella fue como... Uff, tía. Dije, me ha cambiado la vida. Es que no sabe lo que ayuda. Es que aquí la gente... Tú no sabes que... Claro, yo llevaba aquí tampoco mucho tiempo. Y era como... Que aquí la gente va a otro ritmo. Y vamos muy entresado. Claro. Tiene... Tú que en mi casa, sí la tiene mucha gente. Y puede ayudar mucho. No sé qué. Que te tienes cara dedicada. Y era como... Tú, tú, tú. Y al final, mira, un día quedábamos... Que dábamos eso, hablábamos del tema. Y dijimos, es que es que es un nombre para mí. Y empezamos a pensar, tal y tal. Es chulo, ¿eh? Tu nombre es. Te reordenante. Te reordenante. Muchas gracias. Sí, bueno, fue así. Y el logo igual. El logo... Lo hice uno. Lo diseñé yo. Me lo hizo un vecino. Y luego ya al cabo del tiempo ya lo he querido perfeccionar. Porque todo el peso, claro, lo haces todo como low cost. Porque no tiene un duro. Y no puedes... Te lo has hecho todo. Y te vas apaneando, ¿no? Y ya, claro. Es un poco más profesional. Y busqué a otra chica y tal. Pero bueno, lo hice yo. Le dije los colores. Quiero que pongas esto y tal. Y que haces una andaluza aquí en un sabadell. Es un acento muy bonito, además. Ay, gracias. Eso me pega, ¿eh? ¿Por qué viniste? Pues yo vine porque allí, desde donde yo estaba, no tenía desde el momento trabajo. Me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo. Mi vida personal estaba un poco chocada. Y me vine aquí porque tenía familia. ¿La pareja me metaste aquí? Sí. ¿Al catalán? Sí, claro. Me vine porque tenía familia. Y empecé a estudiar catalán. Quiero trabajar. Y ya está. ¿Qué? Sí, hijo, sí. Bien. Para mi madre no, pero para mí sí. Ostras, claro. Te quedas desfascada. Y bueno, que hay que viajar. Sí. Pues nada, porque hoy mucho, ¿eh? Bajo mucho. Y si no suben a ellos... Y así que... Tienes hermanos, todo el mundo allí. No, no tengo hermanos. Pero mis padres están allí. Pero... Bajo viene. Ahora vienen a ellos. Se tiran un mea aquí. Y luego... Por eso muchas veces digo... En mi casa... Somos dos, tres, cinco. Porque cuando vienen mis padres... Somos cinco en casa. Claro. Porque mucha gente... Claro, es que si vive sola. No, no vivo sola. O sea... No vivo sola. O sea, somos tres. Hay un niño. Y a veces somos cinco. Sí, 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 sí. Y cuando somos cinco... Y además mis padres vienen en temporada. No es... En plan... No vengan para un día. No vengan para... Algunas semanas. No, no. Un mes. Un mes. Mi padre viene un mes. Dos meses. Y claro, pero... Ellos no están acostumbrados a lo mejor... Yo... No vean a que me lleves sin mamá. No. Eso hay. Eso hay. Eso hay. Porque... No. Y mi padre tiene otras costumbres. Respecto profesional. Claro. Me refiero. Por eso digo que no es... Porque la gente cuando vive mi vida... Claro. No hay niños como no tienen niña. Señora, si hay un niño en casa... No, es que vive sola. No, no vivo sola. No, no. Son dos, tres, cinco. Dependiendo de la época. Entonces, qué valor. Sí. ¿A dónde te gustaría llegar? En esa profesión. Uf. ¿Tienes alguna meta? Alguna... Mira, tengo una meta... Que no sé si la cumpliría o no... Que es escribir un libro. Ah, mucho. Me están metiendo chicha, pero... No me veo. Ya escribí una guía y me costó mucho. Eso. Y me van... Pero no sé. Es algo... Antes de morirme quiero escribir un libro. No sé. Y no plantar un árbol, ¿no? Bueno. Yo veo muy bonito. Es un resumen de tu vida, ¿no? No, pero un libro de orden, un libro de... Muy bien. De mi vida no le interesa a nadie. No, no creo que sea. Bueno, no sé si. Pero un libro... Tipo a lo mejor la guía que tengo, de orden, con tips, con... No sé. Muy bien. Pero no lo sé. Eso es algo que tengo en mente, que a lo mejor llega o no llega, no lo sé. Y... Y necesitas tiempo. Claro. Que necesitas mucho tiempo. Que mucha gente me dice, tía, ya tienes la guía solo como eso, pero darle más forma... Y digo, pues es que para la guía me tiene un año. O sea, es que... Es mucha pena. Un año de... Claro. Porque me pongo a rato. O sea, no estoy yo aquí en mi casa. Venga, no. Es que a lo mejor es a ratito y a lo mejor en ese rato pues no tengo ganas o... Y como soy tan perfeccionista, pues cada página la leo 58 veces y... Uff. Entonces no sé. Pero bueno. Eso es algo que tengo en mente. Y además las asesorías, las formaciones, las... Formación, no. Eso es algo que también, por ejemplo, me plantea a lo mejor a largo plazo. Porque es algo que me preguntan mucho. Es que yo me quiero formar. Tú me formarías y yo... A día de hoy te puedo dar consejos. Pero no... Pero algo que me planteo. Lo que doy a esa salía. Eso salía. En plan... Online o presente. Sí. Y eso sí. Me gusta mucho y además que lo disfruto. Uff. Sí. ¿Y dónde sacaste a tu sitio? ¿Todo es pensado? Los tics que saco en Instagram realmente son cosas que me suben en casa y digo voy a probar. Si funciona bien y si no, no. Si funciona bien y si no, no. A veces lo grabo y no funciona. Y lo subo. Y digo... El cachillo que he perdido el tiempo y no ha funcionado. Es que a veces las pequeñas cosas, si estás atento, sale un vídeo, sale una... Una... Con mis padres es todavía más descontrolado porque mi padre no piensa esto va aquí. ¡Pum! Lo coloca donde espilla. Donde buenamente puede. Y con los tuppers, claro, vienen mis padres, hay más tuppers porque mi madre hace mucha comida, vienen los papis... Bueno... Eso era un descontrol que yo ya llegaba el momento que... Digo... No puedo más, no puedo más. Esto ya... Y digo... Fue lo que he acabado. Entonces... Lo grabo. Y lo grabé. Lo grabé, pero que yo cuando subí el vídeo había pasado mejor dos meses de que lo había grabado porque yo era como... Esto es que no va a gustar. Me iba dejando como... Es que... Y luego petó y digo... Ostras... Pues si me ha gustado este. Que no, que no. Porque a la gente le hizo gracias. A la gente le decía... Me gusta porque son tuppers... Normales... De... De... Los que reutilizan de... 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 De no sé qué. Y digo... Sí, así. Pues mi madre me lo guarda todo. Y digo... Vamos a analizar sección a sección. Que yo creo que puede ser muy interesante. Por ejemplo, un salón. Que sería la parte... Más central de una vivienda. Que... Podría ser interesante en mejorar de una vivienda normal, desordenada o tal. Que... Que ponemos como... Vamos a vender nada, ¿no? Vamos, sí. Como detener y... Una posición de venta y que... Que... Recomendarías en un salón. Por ejemplo, que podría ser interesante. Lo que he dicho antes del tema del ruido visual. Vamos a dar un repaso. Que es lo que hay en el salón que no puede chirriar. Que no cree ruido visual. Pues... Que haya juguetes por medio, por ejemplo. Si hay niños. Básico. Básico. Que... Eso parece una tontería, pero... Es tan fácil como coja un centito, meterlos dentro. Eh... Que estén los mandos por encima. Ah, eso es muy bueno. Los cables. Los cables son muy feos. Esos cables es mejor escondiditos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando muchas veces se ven a telepulgar con los cables así... Y a mí eso es que... Me mata. Es como... Una canaleta. Sí, sí, sí. Y se tapan en un momento y... Y cambia... Buah, muchísimo. Eh... Cableado de cargadores... Cosas de estas. También otro básico. Mucho. Los cojines y todo esto. Si tú tienes... Exceso de cojines. Claro. Exceso que no tenga ninguno. O ninguno. O ninguno. O ninguno. Si no tiene ninguno, se ve claro. Pero si tienes 28.000 cojines, además de diferentes colores, quítalos. Deja dos. Ya está. Con eso ya va bien. Eh... ¿Qué más? Pues eso que haya papeles. Si hay, yo que sé, papeles de factura y cosas de esas muchas veces, también los dejamos por ahí. O los... ¿Sabes el típico mueble? Yo eso lo he visto mucho en la asesoría. Los muebles de las copas, no son muebles de copas. Son muebles de todo. Son muebles de todo y de mucho papel. Mucho papel de todo, de médico, de factura, de... Las facturas de la luz. Pero lo que veo es que son muebles que son normalmente de cristallera y se ven. Sí, sí, sí. Entonces esas cosas fuera. Si es un mueble de copas, para una quinterina bonita, vamos a dejar que se vean, ¿no? Si hay mucha decoración, también, no hay capisario que esté recargado. O sea, si hay una mesa, pues pongo un centro. Aquí, foto, 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 foto. O los típicos muebles, sobre todo lo de la yaya, que tiene figuritas de todos los miedos de las comuniones. Hay 26, 20, fotos, un montón desde 26 fotos. O sea, las figuritas tan pequeñas, que eso sube mucho de los muebles antiguos, de las bolillas. O sea, pues si eso, tú lo que quieres es vender ese piso y no tienes más remedio que a lo mejor dejar ese mueble. Bueno, pues vamos a quitar figuritas, vamos a dejar lo justo. Dos figuritas como mucho. O dos marcos como mucho. Yo, al salón, algo así. Porque es lo que he dicho antes, la decoración es muy importante. Y aunque no vamos a tener a lo mejor los mismos gustos, pero vamos a intentar encontrar un poco el equilibrio. La neutralidad, ¿no? Claro. A mí me gustan a lo mejor todos los tonos blancos, madera, tal. Y a ti te gustan mucho los colores. Los tridentes, gracias, sí. Vale, pues vamos a buscar un equilibrio. No hace falta que haya todo color inche, pero tampoco todo blanco. Vamos a dejar un poco unos toques de color solo. Bueno. Eso está muy bien porque va a ayudar a la gente a que visualice su futuro casa, yo creo. No es complicado, ¿no? Sí, bueno, pero no, no, son buenos tips, eh. Muy, muy, muy buenos. Sí. El dormitorio, por ejemplo. El dormitorio, ¿qué dirías? Echa, ¿no? Echa, ¿no? Echa y bien hecha. Echa, eh. Yo ya lo doy por hecha que te hecha para poco porque me acabo sin hacer. Te bien juro que hago un servillete de pisos con cama sin hacer. Hostia, no. Te lo juro. Eso te ha llegado, eh. Bueno, madre. No, no, no. Pero una cama hecha, bien hecha. Si puede ser que tenga una colcha bonita, una funda durmica bonita, que no sea densa, a lo mejor de hace mil años, o no sé, un color liso, un color negro. Eso da mucho, va a dar mucha amplitud también a la habitación. O sea, si el tiene una habitación pequeñita, yo me pongo una colcha de colorines. Sí, es verdad. De la chica, pero si te pongo una colcha blanca y pongo dos coquines y tipo esto, ya está. Y si encima pongo una mantita o algo, todavía mejor. Pero eso ya le ríe a la risa. Vamos a dejar una colchita lisa con un poquito, ya está, viene y sale. Sí, lo mínimo es más, ¿no? Cuanto menos, más. Claro. Eh, mesita de noche, libre. Una lamparita como mucho. O sea, una lamparita o un reloj o una cajita, algo, pero no veinte mil cosas, veinte mil fotos, como hemos dicho antes, no. Eh, zapatillas de casa y cosas de estas, lo quitamos para la foto, así, o debajo de la cama, fuera, todo eso fuera. Eh, si hay ropa en la silla, que suele haber, siempre hay algo con una silla, lo que sea, toda esa ropa, eso, yo he visto, eso sí que me lo he encontrado. Eso es uno más típico, ¿no? de ver fotos, y digo, pero tío, ¿cómo en qué momento se le ocurre subir esta foto de la cama, así, con la silla, veo una silla, un sillón, y el sillón hasta aquí de ropa? Digo, pero ¿en qué momento se te ocurre con eso así, tío? ¿Cómo, cómo, cómo se te pasa con la cabeza? Es lo que decías, que tú también has buscado, y lo has visto. No, no, yo hablo desde mi experiencia, hasta de lo que yo he visto, y es como, yo es que los ojos me ardían, eh. Qué bueno. Porque me decías, ¿cómo me voy a ver yo una casa así? ¿En qué momento se le ocurre, tío? Pues, eso, la ropa fuera, y dejarla lo más guisa posible, con lo mínimo posible. En la habitación. Un baño, por ejemplo. Hostia, los baños. Los baños, también se hacen muchas cosas que no desearía, ¿no? Los baños, yo lo he visto en fotos, muy cargado, eh. No. Todos los botes, viña, botas. Nada, encima del lavabo. Cero, casi no. Nada. O sea, el gel, la jabonera. La jabonera. Y si me apura, lo de los dientes, porque muchas veces lo tiene fuera, y ya está. O una plantita, o algo. Un verde. Algo verde, sí. Algo verde me gusta en todas las partes. En el salón. Un toque verde. Un toque verde. En el baño, en el baño, igual. Toalias y puede ser del mismo color, y que no se vea, me refiero, que se vea la de las manos. No. Pero que no se vea, por lo menos para la foto, si tú tienes radiador, que no se vean todas las toalias todos los miembros cargados. El alborno del niño del Super Mario, de la niña de la princesa. Esa es la sensación es que metía por donde tengo que vivir. Pues esto es un tanto por ciento altísimo, pero altísimo te diría de mala presentación. No, no. Es que yo lo he visto eso. O sea, es que lo único que yo veía que no tenía nada, eran los de otra ropa. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Pues el baño, las toallas, eso, fuera. Por lo menos para la foto, quítalo. Déjala encima y la risa, déjate una toallita solo. Si tiene a lo mejor un cubo de la ropa sucia, si el cubo estéticamente no es bonito, sácalo. No lo dejes. Y luego igual, los gotes de la grucha, por ejemplo, no hacen falta que salga toda la gama de las tiendas que tienes. Porque eso tiene muchísimo ruido visual. Es que ese ruido visual. Quítalo. O deja un par y ya está. Si no lo tienes... Yo solo lo hago y es que parece una churada, pero en mi caso siempre rellenamos los jabones y todo, porque... Hay jaboneras concretas tuyas. Claro, tío, que no valen nada. Las compras, las barrellaneras. Aparte, es mejor porque a la hora de echar que hay menos cantidad y te dura mucho más el producto. Pero bueno, tú en una foto de una inmobiliaria, a lo mejor, pues no vas tú con tu jabonera, ¿no? Pero quítalo. En vez de dejar 20 gotas, pues déjate dos. Que lleve aquí el jabón, punto. Para que vean ahí el hueco. Pero ya está. Muy bien. Tienen eso. O tienen poco espacio. No te metas, yo que sé, meten muchísimas cosas de decoración, de todo. De todo lo que pillen más. O lo que yo vi. De esto le ocurre el plato con todos los platos puestos. La olla que habéis hecho, la comida, de no sé qué. Yo no he podido sacar la olla de la foto, es que tengo que ver tu olla. ¿Qué necesitas? Platos así, es muy difícil. Claro. Platos, que la pica que no haya platos, que no haya platos fluyendo en ese momento, quítalos. La encima de la despejada, lo máximo posible. Y luego otra cosa que queda muy fea, que se ve muy feo. Pues eso, que si está el bote de detergente grande, verde, la valleta amarilla fluorescífica. De verdad que eso es tan fea. Eso a la hora de las fotos. Valletas muy bullientas. Muy bullientas, además. Porque encima no son las valletas nuevas. Son de... Ya sabes cuánto. Un colorcito así, si la usas. O paños súper feos. Esas cosas, yo las quitaría. Para la foto. Si puedo ponerlos más bonitos, bien que no, no las pongas. Y el resididor, que esto no ha sorprendido. El resididor es súper importante. Porque es la clase de presentación de las casas. De todas las casas. Si tienes el resididor, tú tienes que cuidarlo. Porque cuando tú entras, es que es la carta. O sea, si tú entras el resididor y tú lo ves cargado de cosas. Que huele mal. Con zapatillas, no sé qué. Y tú dices... Zapatos la diré. ¿Qué me encontré ahí dentro? Entonces... El resididor, pues sí. Hay 40 abrigos, pues quítalos. Para la foto no lo pongo. O pongo una chaquetita a lo mejor. Dos, para que se vea. Esa es la zona para colgarla. Pero no cuatro abrigos, dos mochilas, todo... No. Si tienes... No sé, en mi caso yo tengo un zapatero, ¿no? Los zapatos dentro. O si es una cómoda con cajones. Que no haya papeles arriba, nada. Arriba. Liso, pues a lo mejor una cajita, un carrosito, una lamparita. Pero cosas así. Y que huele bien. Súper importante. Que haya algo que tú entres y digas... Uy, qué bien huele. Es lo mejor que te pueden decir. Es como si te huelen a ti, ¿no? Y dices... Que bien huele. Que bien huele a ti. Ya... Entonces eso es importante. Y por último... Una última recomendación que podrías dar a un propietario. Si en general lo quieres. Si quieres para vender rápido. Para vender rápido, va. Pues que ponga en práctica estos tips. En plan... No que se obsesione, sino que diga... Vale, quiero venderles, pues que hagan buenas fotos. Esas fotos súper importantes que la hagas con muy buena luz. Si puede ser luz natural. Esto es importantísimo porque es que cambia muchísimo. De una foto que tú puedas echar, por ejemplo, a las 12 de la mañana. A las 7 de la tarde. O ahora, que ya se está apagando. O sea, tú tienes que hacer lo suficientemente listo de decir... Vale, en mi casa en qué momento da la luz. En qué momento hay más, hay menos. ¿Cuál es el mejor momento? Entonces aprovecha ese momento para hacer la foto. Porque parece una chorrada, pero es que cambia un montón. Aunque la edicta y... Pero como no haya luz, con mucho que la edicta... Es muy importante. Se ve mal. Y luego eso, que intente pasar por todas las zonas de la casa. Y que quite todo lo que crea el ruido visual. Que lo quite. Y que haga fotos de absolutamente todo. Pues yo sabéis que os recomiendo. Que sigáis al aula Varo de Ordénate.